Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Cabrera, tengo 23 años y soy de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de tomar el primer diplomado de musicoterapia impartido en el CIEM por Daniel Torres Araiza y es gracias a este diplomado que actualmente me encuentro cursando la carrera de musicoterapia en Mendoza, Argentina. Pues este diplomado me cambió la visión que yo tenía de la música. Gracias a este diplomado pude ver su capacidad en la interferencia clínica, en la interferencia hospitalaria y estoy muy agradecido de verdad con este diplomado porque me abrió una oportunidad nueva, un conocimiento nuevo a la gama y lo amplio que es el campo de la música, repito, en su interferencia terapéutica. Si tienen la oportunidad de tomar este diplomado, de verdad creo que vale mucho la pena para que esta bella disciplina siga creciendo en México. Muchas gracias.